Camarón Pelao Camarón Pelao Camarón Pelao Camarón Pelao Cuando vamos por la playa llevo mi voz de hierrón También llevo mi guitarra pa' alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón te lao tú quieres, camarón te lao te doy Camarón te lao prefieres con salsita y con limón Camarón te lao tú quieres, camarón te lao te doy Camarón te lao prefieres con salsita y con limón Ahí nomás Esta noche, fabuleando, voy a pasar allá en la arena Esta noche, fabuleando, voy a pasar allá en la arena Con mi linda, sabernada, que lo hace de maravilla Como lo baila todo el mundo sin parar, hasta que llega la madrugada Mueve las piernas en una forma irregular, a ritmo alegre ahí en la playa Cabuleando, cabuleando, cabuleando Cabuleando, cabuleando, cabuleando Esta noche, cabuleando, voy a pasar allá en la arena Con mi linda cabernoña, que lo hace de maravilla Como lo baila todo el mundo sin parar, hasta que llega la madrugada Mueve las piernas en una forma irregular, a ritmo alegre allá en la playa Cabuleando, cabuleando, cabuleando Cabuleando, cabuleando, cabuleando Así Cabuleando, cabuleando, cabuleando Cabuleando, cabuleando, cabuleando Cabuleando, cabuleando, cabuleando